Creo, tanto en las energías. Son los ancestros. Bien, gracias, Sofía. ¿Dievito? También, me pasa así con familiares, con seres queridos que ya no están. Tengo como algunas señales, no es que los veo, pero sí me aparecen cosas en momentos inesperados o que estoy pensando algo y se me devuelve con una señal. Eso me pasa, lo he contado varias veces, pero con Romina Jan me ha pasado también. Lo he hablado con Chris, le cuento, le digo, estoy pensando o qué voy a hacer y me aparece en el random, en la canción, en el auto. ¿Qué canción? Una canción de chiquititas que yo había grabado con ella. Me aparecieron dos, una con ella y otra con Jorgelina, del que yo había hecho el homenaje de Romina. En el auto, de la nada. En el auto, pero de la nada, viste, que te vienen canciones random. Eso, o me aparece una foto buscando otra cosa, me aparece en el celular, que de golpe te aparece en fotos que... Son señales. Sí, son señales. Eso es lo que tiene que ver con gente que uno quiere, que no está. Después, me ha pasado que he visto ovnis dos veces. Fuerte. Amo. Y me encantó. ¿Dónde? Yo vivo en Caseros, en la provincia de Buenos Aires, y eran como las cuatro de la mañana, y de repente una luz, porque no era un avión que pasa, era una luz que se subió para arriba así, bajó y se fue. Y nos miramos con María y dijimos, no, no puede ser. O sea, había alguien que estaba de testigo, y lo que estaba pasando. Lo que te pasa es que querés contárselo a alguien, porque en ese momento no estaban los celulares como ahora. Cuatro de la mañana y estaban sobrios, todo, nada más. No, 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 sí, 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 era mi amiga la panadera. No, no, nada, nada, nada. Y después en Estados Unidos me pasó también, con mis tíos salíamos también de un cumpleaños, y lo mismo, una luz que baja para un lado, para el otro, tampoco habíamos tomado en un cumpleaños. Pero no habíamos tomado. Guarda que la tercera la vencida, que sufras una ansiedad. Pero de verdad. Y no llegás a grabarlo. Y cuando lo querés grabar, con el celular, no, no. No, los videos que hay son de gente que estaba grabando otra cosa, y de repente al desaparecer. Bueno, pero me parece que acá hay una cuestión clave. ¿Vos creés en los ovnis? Sí, yo creo, creo. Y sí, no podemos ser los únicos de este mundo. Es que para mí de eso se trata. Para mí las personas que creen y que están abiertos a que hay algo más, me pasan cosas distintas, especiales. ¿Usted vio ovnis? ¿Cree en los ovnis? No, no creo en los ovnis. Ok. Creo que son fenómenos astronómicos que ocurren, que tienen su explicación, que en general no los tenemos porque no tenemos el conocimiento acabado que tiene un especialista, alguien que ha estudiado toda su vida. Bueno, hace unos días, yendo a Rosario, eran las 12 de la noche, y vimos una luz impresionante que bajó y desapareció cerca de la Tierra. Pero en el auto no se nos ocurrió pensar en un ovni, sino en un fenómeno de un cuerpo celeste, probablemente una estrella fugazo, y que nos pareció súper lindo y divertido. Es muy mentalidad y periodista esa. No un hombre. Yo no vengo a topa. Yo soy como topa. Leo, no pasó, pero te digo para historias. Yo soy bastante obse con todo lo que tiene que ver lo espiritual, a tal extremo de que hice un show hace poco, homenaje a Tanguito, y lo quise invocar con una tal aguija arriba del escenario, pero no me dejaron. No, en serio. Pero vos has contado que te conectaste con Gustavo. Con Gustavo me pasa mucho lo que le pasó a topa con... Con Gustavo Cerati, ¿no? Vos seas muy amigo de Gustavo. Sí, sí. Hoy, por ejemplo, venía en el auto y se escuchaba la canción de él, y le digo, bueno, acá me está acompañando. Muchas cosas así. Realmente cuando estás... Lindo, eso. Cuando tenés un vínculo con un artista tan grande y que tiene un poder de alma tan grande, se comunican. Eso es real. Yo estaba en la clínica, él estaba inmóvil, entonces yo me arrodillé y lo abracé y me largué a llorar y sentí que su mano me estaba acariciando la espalda, pero real. Yo creo que él tenía ese poder en ese momento de estar inmóvil, de poder... Salir de su cuerpo. Y hacer cosas... Lo que podía hacer. Empezó a sonar la alarma del respirador y todo ese tipo de cosas porque no quería que esté llorando. Yo me di cuenta que él no quería que yo esté así ahí. Llorar acá conmigo, no. Por mí no llores. Eso me estaba diciendo. ¿Lo sentiste? Te juro. Uno invoca las cosas, ¿no? Yo he sentido, por ejemplo, que mi madre, por ejemplo, está dentro mío, por ejemplo. En el momento que me despierto para ir al baño, cuando estoy durmiendo, es un momento que uno se despierta. ¿Palleció hace mucho? Sí, ya hace como 10 años. Sentí que ella estaba dentro mío. Sentía su mirada, su rostro, su perfume. Te juro, lo sentí. Yo siento que eso tiene que ver con una conexión. Sí, realmente hay. Gracias, Leo. Bien, bueno, podemos volver a sus lugares. Antes de la otra pregunta. ¿Quién cortó la luz? Dale, Sofía. Dale. Por favor, si alguien sabe quién cortó la luz, a mi ser.